Ya, perfecto. Gracias por su paciencia. Vamos a empezar con el webinar. Estábamos esperando que se uniera más gente. Veo que somos hartos hasta ahora. Empecemos. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es TrimbleRTX en este webinar de Geocom, que se basa en posicionamiento absoluto de precisión. Mi nombre es Álvaro Arancilla, soy ingeniero de soporte en Geocom. Junto con mi colega Franco Cereceda. Vamos a exponer una introducción para adentrarnos en lo que es TrimbleRTX basado en posicionamiento satelital. Definir lo que es TrimbleRTX. Nombrar los servicios de corrección que ofrece TrimbleRTX. Menciona los receptores Trimble que son compatibles con RTX y algunas aplicaciones. Ver software de campo que complementamos con su respectivo software de oficina. Nos van a permitir capturar datos. Datos que han sido captados con tecnología TrimbleRTX. Y finalmente se va a ver lo que fue una experiencia de aplicación con receptor TrimbleRTX y R1 en las cercanías de Geocom para mostrar cómo es el trabajo con esta tecnología. Bueno, primeramente quiero hacer una breve descripción, más que una descripción, una definición de lo que es GNSS. GNSS significa, de acuerdo a su acrónimo en inglés, Sistema Global de Navegación por Satélite. Esta es una expresión genérica que es utilizada para describir las constelaciones satelitales que son capaces de darnos servicios de posicionamiento, navegación y medición de tiempo a nivel mundial o bien regional. Ahora, la arquitectura de un sistema GNSS está basado en tres segmentos. Un segmento espacial donde se encuentran todas las constelaciones satelitales, ¿cierto? GNSS. Un segmento de control que hace un seguimiento de estas constelaciones para generar, o sea, para generar posicionamiento de los mismos satélites, ¿cierto? Y un segmento de usuarios, el cual se aprovecha de las transmisiones de los satélites para generar su posicionamiento. En este webinar nos enfocamos más en lo que es constelaciones GNSS, más que los otros segmentos, y obviamente el de usuario después, para ejemplificar, por ejemplo, todas las constelaciones que están disponibles en los receptores GNSS de Trimble. las constelaciones GNSS disponibles serían GPS, que es la más antigua, que proviene de Estados Unidos, GLONASS, que es el sistema ruso, GALILEO, que pertenece a la Unión Europea, Beidou, BDS, que corresponde a China, y QZS, que corresponde a Japón, que es de carácter regional. Bueno, en esta tabla se pueden ver unos detalles de cada constelación, ya, obviamente sus países de orígenes, los satélites operativos a la fecha de un total de satélites, y los prefijos que utiliza Trimble para reconocerlos, para mostrarlos a su usuario. Bueno, estas constelaciones, por ejemplo, el GPS, se distribuye en cuatro planos orbitales, en órbitas medias terrestres. A diferencia de el resto de GLONASS, GALILEO y Beidou, que ocupan tres planos orbitales. QZSS, que es un sistema regional, ya, de cobertura regional, no aplica planos orbitales en su órbita porque son de carácter geoestacionario. Luego, eh, ustedes se preguntarán también, quizás esta lámina no, no sigue mucho con, con el orden de la, del webinar, ya, pero quería mostrarles esto, porque en realidad si tiene sentido, cuando lo vamos a ver en esta aplicación. La lámina, eh, estaba mostrando esta interfaz que corresponde a, déjame un segundo. Así es. Ahí sí. La lámina nos está presentando, eh, la utilidad de Trimbleed GNSS Planning Online, en la que nosotros podemos planificar misiones GNSS, eh, enfocados en una ubicación, ya, definida. Eh, a simple vista, nosotros vamos a tener una barra de estado, ¿cierto?, de la configuración, de los satélites que tenemos seleccionados para generar la planificación, y, en la pestaña de configuración, nosotros vamos a poder indicar la posición, sobre cual, sobre la cual nosotros queremos, eh, ver el estado de las constelaciones GNSS, ¿ya? En este caso, nosotros se la podemos ingresar manualmente, con latitud, longitud y una altura, o bien, detectar la localización. El explorador me va a preguntar si es que quiero permitir la localización, ya, le puedo indicar un día. Esta planificación utiliza, eh, un almanaque satélital, que son efemérides, que en el fondo van a proyectar, la, los trazados espaciales, eh, en el futuro. Por ejemplo, le voy a planificar, eh, para mañana, día 22, a partir de las cero horas, ¿cierto?, y yo le puedo dar un intervalo de tiempo, ya sea, 6, 12 o 24 horas. Le voy a dar, en este caso, 12. Aquí también puedo seleccionar el tiempo universal coordinado, correspondiente a la zona en la que estoy trabajando. Aquí le vamos a dar Santiago, y le voy a dar aplicar. Ahí en el mapa me va a mostrar la ubicación exacta, o sea, en cierto grado de exactitud. Ahí está la oficina de Geocom. Al aplicar, yo ya voy a poder, eh, desplazarme en las siguientes pestañas y observar, eh, por ejemplo, gráficos, gráfica del cielo y una vista mundial. Ahora, yo también puedo ir deseleccionando y seleccionando los satélites que quiero, eh, que aparezcan en mis gráficos. ¿Ya? Aquí vamos a tener los cinco mencionados anteriormente. ¿Ya? Me va a mostrar, obviamente, opciones de, de selección. Puedo seleccionar individualmente. Y si pinchamos la, el icono de información, nos va a mostrar los parámetros orbitales de cada satélite. Y si se encuentran operativos o no. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a Galileo, por defecto no nos va a seleccionar los satélites que están fuera de operación. Beidou y QZS, que cuenta con cuatro. Como les había dicho recién, de los identificadores que usa Trimble, para GPS es G, para Clonas es R, Galileo es E, Beidou es C y QZS es J. Bueno, los gráficos que, que vamos a obtener de esta aplicación, eh, van a ser los siguientes. La elevación de los satélites con respecto al, a la posición en la que estamos. ¿Ya? Si yo voy desplazando, me va a mostrar un gráfico que es de tiempo versus elevación, para cada satélite que yo tengo seleccionado con anterioridad. Si es que vamos deseleccionando alguna, nos va a ir quitando densidad de información. ¿Ya? Para el ejemplo, voy a dejar solo los de GPS. Y vamos a poder ver, por ejemplo, este gráfico de elevación. También, también vamos a tener un gráfico de número de satélites. Que si lo comparamos, mientras vamos a comparar GPS con Galileo, nos va a mostrar la cantidad de satélites, respecto a la hora del día, en el intervalo que yo le configure. Los valores DOP, dilución de precisión, ya sea geométrica, de tiempo, posición, en 3D, horizontal o vertical. Vamos a ver un gráfico de visibilidad. Eso quiere decir que, dentro de esos segmentos de colores, eh, va a estar el periodo en el que van a estar visibles los satélites. Vamos a ver, respecto a mi posición para el receptor que yo vaya a instalar ahí. Esto sin, obviamente, contar con, o sea, sin, eh, considerar las obstrucciones que puedan haber en ese momento. Luego, eh, esto nos puede dar una opción de imprimir las gráficas, ya. Yo las podría dejar como PDF. O bien imprimirlas todas, también. Luego, la siguiente pestaña en la gráfica del cielo, le voy a quitar un poco de zoom para que se aprecie mejor. La gráfica del cielo, me va a mostrar los satélites que voy a tener visibles en el intervalo de tiempo y una animación de ellos. Si es que yo le doy click a Play, ahí, me va a mostrar en el intervalo los satélites que van a ser observados en esos momentos. Le puedo cambiar la velocidad, puedo pausarlo, puedo agregar otro satélite en el momento, ya. Voy a visualizar la máscara de elevación que configure al principio, que es de 10 grados. Luego, en la última pestaña, vamos a tener un gráfico similar al anterior, a la gráfica del cielo, pero ya proyectado en una cartografía. Podemos darle Play nuevamente, y vamos a ver el desplazamiento de los satélites, de las distintas constelaciones. Podemos quitarle la máscara también. Eso va a generar una vista un poco más borrosa. Y también podemos cargarle mapas del contenido total de electrones de la llenósfera. Que también va a variar en el tiempo. No sé si se puede apreciar. Bueno, esta es la aplicación de Tribble GNSS Planning Online. Que está estrechamente relacionada con las constelaciones GNSS. Ustedes también pueden compartir estas mismas configuraciones que se realizaron. Ya. Puedo, por ejemplo, compartir todas las propiedades que he configurado, las selecciones que he realizado de satélites. En un enlace web. Y se la puedo enviar a cualquier otra persona. Entonces, no basta con colocarla en el explorador. Y listo. Tiene esos tres estilos de compartir la información. Ahora bien, si quieren saber un poquito más de lo que es el contenido total de electrones. Ya. Ya. Pueden irse acá a información de ionósfera. Y Tribble pone a disposición algo de información de lo que es el mapa de ionosférico. El contenido total de electrones. De electrones. Centelleo. Y el índice de ionosférico. También puede variar de lenguaje. Bueno. Continuando con la presentación. Continuando con la presentación. Nos quedamos por aquí. Esta. La lámina de. Tremel. Tremel. Eh. Bueno. Eh. En conjunto con los sistemas. GNSS. Podemos. Eh. Encontrarnos hoy en día. Con sistemas. De aumentación GNSS. ¿Vale? Estos sistemas de aumentación GNSS. Eh. Han sido desarrollados. Para elevar la precisión. La integridad. Fiabilidad. Y disponibilidad. Eh. O proveer cualquier otra mejora. Sobre el posicionamiento. La navegación. Y medición de tiempo. Sin formar parte de los sistemas GNSS. O sea. Bajo esa definición. Podríamos. Considerar. Estos cuatro. ¿Ya? Eh. Los. Sistemas de aumentación basados en satélites. S-BUS. Los basados en tierra. GIP. BUS. Y basados en aeronaves. A-BUS. Ya. También podríamos incluir. Bajo. Esa definición. Los sistemas. Quizás. Más básicos. Pero. No menores. Que son. Los de posicionamiento. En tiempo real. Como el. GNSS. Diferencial. Y el RTK. Y el RTK. RTK. Estaría. Dentro de. De estos sistemas de aumentación. Ahora. Aquí. Se muestra. Un esquema. Sencillo. De cómo funcionan los. Eh. Principales sistemas de aumentación. Ya. Tenemos los sistemas de aumentación. Basados en satélites. Que tienen. Eh. Estaciones de control. Y. Estaciones de rastreo. En tierra. Bien. Que a su vez. Le aportan. Información. A los receptores. Y que complementan. La información. De los mismos. Satélites. GNSS. También tenemos los. Eh. Sistemas basados en tierra. Utilizados. Eh. Recorrentemente. En aviación. Por ejemplo. Y con ello. Que es menos. Eh. Recurridos. Los sistemas. Basados en aeronaves. Que en el fondo. Todo. Confluye. Cierto. En. Una mejora. De la solución. De posicionamiento. Eh. Algunos ejemplos. De. De. Sistemas de. De. De la solución. Basado. Satélites. Que son los más. Conocidos. Por así decirlo. Está el sistema. American. Que es. W.A.A.S. El japonés. M.S.A.S. Gagan. De India. Ya. Snash. De. China. También. Corea del Sur. Tiene el suyo. Quad TPS. Y el ruso. SD. CM. Aquí no se encuentran graficados todos. Pero los principales. Como pueden ver. Su cobertura es. Localizada. Bueno. Pasando el. Tema de los. De los sistemas. De los sistemas de. Posicionamiento global. Eh. Es. Importante. Hablar. De cómo. Los. Receptores. Obtienen la posición. A partir de las señales. De los satélites. Bien. El principio. Fundamental. Del posicionamiento satelital. En este caso. Sería. Una. Trilateración espacial. Basada. En. La posición. Conocida. De los satélites. Y. La. Observación. De las. Distancias. Por así decirlo. Hacia. Un receptor. En tierra. Ya. Aquí tenemos. Nuevamente. Un esquema. Similar. Que lo simplificamos. Al máximo. Acá. Perdón. Eh. Donde. Tenemos. Por ejemplo. Aquí. Cuatro satélites. Con. Coordinadas. Conocidas. En base. A su. Efemeris. Transmitida. Ya. Y. La. Determinación. De las. Distancias. En el. En el. Instante. En que. Se generaron. Las. Observaciones. En el receptor. Entre. Cada uno. De los satélites. Y. El mismo receptor. Y. Las. Coordinadas. Desconocidas. De. El receptor. GNSS. Bueno. Si es que. Observamos. Bien. El esquema. Tenemos. Estas distancias. De uno. De dos. De tres. De cuatro. Que si es que. Las. Determinamos. En un sistema. Tridimensional. De coordenadas. Eh. Nos va. A definir. La siguiente. Ecuación. Como les comentaba. Vamos a tener. Las coordenadas. De los satélites. X1. Y1. Z1. Satélite 1. 2. 3. Y4. Las coordenadas. Desconocidas. Del receptor. Y. Las distancias. Observadas. Por el mismo receptor. Eso es. A. Muy grande rasgo. Ahora. Si es que. Nos vamos. Un poco más. A lo que. A lo real. A la naturaleza. De la observación. Eh. GNSS. Nos vamos. A encontrar. Con dos tipos. De observables. Ya. Y los cuales. Van a definir. Dos tipos. De forma. De determinar. Esa. Posición. Y de la cual. Se. También. Se van. A desprender. Algunas. Otras variables. Desconocidas. Que. Mediante. Cálculos complejos. Se van. Eh. Solucionando. Tenemos. La medición. Por código. El observable de código. El observable de código. Perdón. Eh. Que ahí se observa. Que va a ser igual. A esa distancia geométrica. Que habíamos. Eh. Identificado. Con la letra D. En un momento. Ya. Que se le aplican. Una serie de correcciones. Para. Para finalmente. Llegar. A. A. Tener. La distancia. Entre comillas. Real. Entre. El receptor. Y el satélite. En ese instante. Bueno. Tenemos. Una corrección. Que ya es. Respecto. A la deriva. De los relojes. Ya sea. Del satélite. Y del. Receptor. Tenemos. Eh. Las correcciones. Respecto a. Los retardos. Ionoféricos. Retardos troposféricos. Defectos. Defectos de. Multipath. Y. Los que no son modelados. Van. A caer. Dentro de una componente. Aleatoria. En cambio. O sea. La medición por código. Viene siendo. La menos precisa. Se. Alcanzan. Precisiones. Sobre. El metro. Aun siendo. Corregida. En. Algunos sistemas. De aumentación. Luego. La medición. En fase. Que utiliza. Los ciclos. Eh. Que. Suceden. Entre. Desde. Que sale. La. Señal. Del satélite. Hasta que. Llega. Al. Receptor. Ya. Si vemos ahí. El observable. Van a ser. Ciclos. La distancia. Esqueométrica. También. Va a estar expresada. En siglos. Ahora. Nuestra. Componente. De. Deriva de reloj. Va a estar. Multiplicada. Por la frecuencia. De la señal. Vamos a tener que. O sea. Va a tener que. Determinar. El. El receptor. O sea. El cálculo. De posicionamiento. Las ambigüedades. De la fase. Que es la parte. Entera. De todas las. De la. De toda la señal. Desde que sale. Del receptor. O sea. Desde que sale. Del satélite. Hasta que llega. Al receptor. Vamos a tener. La. Longitud de onda. De la señal. Y. Nuevamente. Los. Los componentes. Atmosféricas. Efectos. Múltiples. Y. Componentes. Aleatorios. Bueno. La siguiente. Lámina. Y. Ya nos pasamos. A lo que es. La clasificación. General. De los métodos. De posicionamiento. GNSS. Ya. Eh. En muchas. Bibliografías. Si que. Eh. Los. Clasifican. De esta manera. Primero. Vamos a hablar. De absoluto. Relativo. Según. La cantidad. De receptores. Que están. Involucrados. En el. Posicionamiento. Ya. Según. La movilidad. Del receptor. Ya. Eso. Nos va a definir. Un. Posicionamiento. Estático. O. Cinemático. Según. El momento. De la solución. Ya sea. Post proceso. Post proceso. Perdón. O en tiempo real. Y según. El tipo de observable. Como habíamos visto. En la lámina anterior. Que ya va a ser de código. O fase. O bien. Una combinación de ella. Eh. De esos. De esa clasificación. Podríamos desprender. Eh. A grandes rasgos. Tres estilos de levantamiento. El estático. El cinemático. En tiempo real. Y el cinemático. En post proceso. De eso. Eh. Cuando hablamos de. Estilo de levantamiento. Estático. Vamos a tener receptores. Ya sea. Uno o más. Estacionados. En la misma posición. Durante toda la. Observación. Ya. Tenemos un estático. En relativo. Que va. A hacer con solución. En post proceso. En el cual se tienen. Dos o más receptores. Y lo que se busca. Ahí. Como muestra. En esa. Imagen. Es. Básicamente. Calcular. El vector. Existente. Entre los dos. Receptores. En el instante. En el que. En el que se realizó. La observación. Luego tenemos. El. Posicionamiento. De punto preciso. Que va. A significar. El uso. De un solo receptor. O sea. Un posicionamiento. Absoluto. En el cual. Se registran. Las observaciones. Del receptor. Y. Se. Procesan. En. 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 Servicio. En servicio. Por ejemplo. Online. PPP. RTX. Tiene. El suyo. Que es. El. En. Para. Mejorar. La. Navegación. Luego. Luego. Como. Estilo. El levantamiento. Los. Cinemáticos. Con. Solución. En. Tiempo real. Podríamos. Separarlos. En. Diferencial. GNSS. Que va. A trabajar. Con. Correcciones. De posicionamiento. En. Código. Y. RTK. Que. Va. A usar. Fase. Esa. La. Diferencia. Y. También. Puede. Usar. La. Combinación. De amor. De amor. Entonces. Eh. El. Tipo de correcciones. Eh. Se basa. En. En. La. Posición. De una estación. Conocida. De un receptor. Con. Posición. Conocida. El cual. Envía. Envía. Correcciones. A un móvil. Ya puede ser. Vía radio. UHF. Por ejemplo. Internet. En. Trip. Celular. GPRS. Y en algunos receptores. Eh. Bluetooth. Ahora. Los formatos. De. De transmisión. De esas. Correcciones. Pueden ser. En. 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 NMRX. Acá. A la derecha. Se muestran. Los. Esquemas. De. DGNSS. El de arriba. Y. RTK. El de abajo. Ahora. Se muestra. Un edificio. Que. En el fondo. Es algo. Totalmente opcional. Bien. Tenemos. Una. Una. Tena. De transmisión. Que. Envía. El mensaje. El. El rover. El rover. Con las correcciones. Que. Que genera. El. El. Base. En base. A la posición. Conocida. Y a lo que está. Captando. De los satélites. En simultáneo. Va. A generar. Su posicionamiento. De la misma forma. En RTK. Acá. Se tienen. Dos receptores. Un base. Y un. Y un. Móvil. Ya. Se ve. Una antena. Repetidora. De señal. Y. Se envían. Correcciones. Ya. En ese caso. Van a ser. De fase. Y. Combinadas. Con código. T25. Y. RTK. T25. En�도op. T25. 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 Vf. T25. 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 es lo que viene a continuación RTX va a implementar efemérides precisas más precisas que la de navegación o bien transmitidas que contienen mensajes de errores ionosféricos, troposféricos y de reloj modelados para el área de trabajo del receptor los cuales van a ser aplicados en el posicionamiento del mismo aquí en el esquema se muestra el set de estaciones de referencia que rastrean los satélites GNSS para generar para enviar sus datos a centros de control que procesan, generan las correcciones las envían a un satélite de comunicación y ese satélite de comunicación lo retransmite a un receptor módulo luego finalmente creo que sí el cinemático con siluciones post proceso simplemente se basa en la observación de un archivo ¿ya? un archivo de observación de datos ya sea de fase o código en el cual se debe identificar según el software de campo los segmentos que son móviles a los que son de observaciones de puntos estos levantamientos después se llevan a un software de post proceso en el cual se hace un un procesamiento de líneas base similar al RTK pero después de realizado el levantamiento se obtienen las mismas precisiones errores presentes en la determinación de la posición de manera muy macro podemos expresar unos cuantos errores en la determinación del posicionamiento del receptor que consisten en desviaciones de reloj como habíamos comentado en en una lámina anterior en las ecuaciones de código y fase retrasos atmosféricos ¿cierto? ya sean ionosféricos o troposféricos como aparece ahí en el en el esquema tenemos una refracción que genera la ionosfera sobre la señal y la troposfera también obstrucciones pueden ser por ejemplo edificios árboles que van a degradar la señal o bien la van a bloquear totalmente vamos a tener también el efecto multipack que consiste en palabras simples como una trayectoria errónea de la señal producto de que rebota con algún elemento reflectante y finalmente tenemos esa componente aleatoria en la que están involucrados todos los elementos que no se han modelado bueno ¿qué es TrimbleRTX? la tecnología de TrimbleRTX va a representar una familia de servicios de corrección como se muestra ahí en la imagen y está orientada a proveer mayor precisión de posicionamiento para levantamientos de carácter absoluto ¿ya? y con solución en tiempo real obviamente se separa aquí lo que es CenterPoint que es un servicio PPP en posproceso pero este CenterPoint FieldPoint RangePoint y ViewPoint trabajan con solución en tiempo real ¿ya? estas correcciones van a ser transmitidas vía internet o satélite y se pueden llegar a alcanzar precisiones del orden de los 2 cm en el mejor de los servicios que es CenterPoint bueno aquí tenemos el cómo funciona un esquema de cómo funciona RTX ¿ya? RTX va a utilizar datos atmosféricos ¿ya? y de satélite que son captados por una red distribuida globalmente de estaciones de referencia de rastreo y que cuya información va a ser transmitida a un centro de control donde se van a generar modelos precisos y algoritmos de cálculo que como producto van a generar correcciones de posicionamiento en tiempo real esas correcciones van a ser transmitidas a los satélites de comunicación o directamente a los receptores vía internet y desde los satélites de comunicación que trabajan en la banda L geoestacionarios en órbitas bajas hacia los receptores también no todos los receptores pueden recibir estas correcciones obviamente hay que estar suscrito y el receptor tiene que tener la disponibilidad para recibir estas correcciones ¿ya? bueno los servicios de corrección de TwinkleRTX en tiempo real como les decía era CenterPoint FieldPoint RangePoint y ViewPoint si lo ordenamos según las precisiones que ofrecen CenterPoint estaría al tope ya con una precisión de 2.5 centímetros para 95% de los casos recibe FieldPoint con 20 centímetros RangePoint con 50 centímetros y ViewPoint que llega al metro los tiempos de inicialización para Sudamérica van a ser inversamente proporcional a la precisión horizontal siendo ViewPoint y RangePoint los que tarden menos en inicializar la cobertura la cobertura de estos servicios para correcciones vía satélite es decir en tiempo real lo que tenemos CenterPoint CrunchPoint FieldPoint y ViewPoint va a estar condicionada por la misma cobertura de la señal satélital en este caso Sudamérica está cubierto completamente luego tenemos las correcciones vía internet que si nos van a ampliar la cobertura a un nivel totalmente global es bueno destacar si que estas correcciones no van a ser disponibles en trabajo marítimo específicamente unos 200 metros hacia dentro del mar ya no estaría disponible este servicio los receptores compatibles con RTX que Geocomp pone a disposición hoy en día principalmente son R10 R9S R9 R2 R1 y Geo7x de estos receptores si vemos el detalle de de cada uno respecto a RTX vamos a tener compatibilidad con ciertos softwares de campo con ciertos medios de de recepción de las correcciones de RTX ya distintos tipos de receptores ya se han integrado que quiere decir que tengan el receptor y la antena integrado en un mismo equipo o bien modular como R9 y R9S también pueden ser de carácter geodésico alguno como R10 que es el mejor de la gama hoy en día en lo que es receptores integrados tenemos R2 que también cumple con tener una versión geodésica y mapping ya y dentro de estos no todos cuentan con un módulo de radio UHF lo que le permitiría hacer por ejemplo el diseñamiento en RTK ya de estos receptores se destaca harto ya R2 que puede trabajar en la mayoría de las plataformas de captura de datos TerraFlex TerraSync y Triple Access también el Geo7 y tenemos R10 ya que puede trabajar con TerraFlex excepto en sistemas operativos de Apple ahora bien los los receptores modulares NetR9 S y NetR9 y R9 S no van a poder trabajar con estos software de captura de datos luego tenemos habíamos visto recién la familia de servicio de corrección ya y quería hacer un poco de énfasis en lo que es Trimble Center Point rpx con solución en post proceso ya este servicio es totalmente gratuito y claramente tiene sus restricciones nos va a ofrecer nos va a ofrecer una precisión menor a 2 centímetros ya está comprobado eso formatos que acepta son T01 T02 T02 DAT y QUART de Trimble y además los estándar Rinex en sus versiones 2 y 3 los archivos una de las una de las restricciones importantes es que los archivos deben ser observados en doble frecuencia con observables de fase L1 y L2 ¿bien? ese es uno de los requisitos ahora si van a la página TrimbleRTX van a van a encontrarse con esta interfaz ya nos va a pedir que nos registremos y que si es que ya estamos registrados en un correo vayamos directamente al post proceso luego por ejemplo ahí yo hice el ejercicio de hacer el registro va a pedir algunos campos obligatorios ¿cierto? que aceptemos una algunas condiciones y que luego del registro vayamos al post proceso ¿ya? ahora bien me gustaría hacer el ejemplo de de como se realiza esto así que nos vamos a TrimbleRTX punto com y nos vamos directo a post proceso yo ya estoy registrado nos va a mostrar las siguientes opciones ya cuando vayamos a calcular el posicionamiento preciso nos va a mostrar en que marco de referencia lo queremos calcular en este caso yo tengo un archivo que ya corresponde a ITRF 2014 pasado el 23 de marzo de 2017 la placa tectónica lo detecta automáticamente con la posición de navegación y nos va a pedir seleccionar un archivo en este caso yo tengo uno acá de duración de una hora este un T02 aquí también aparecen todos los requisitos que tienen que tener los archivos que ustedes descarguen para poder hacer efectivo el PPP vamos a ingresar mi correo y vamos a aceptar las condiciones después terminó mi condiciones le vamos a ver a procesar y nos va a mandar este mensaje de que la solicitud ya se ingresó y que se va a enviar el el producto final al correo ahora ya con eso estaríamos ok y podríamos volver y recibir algo como esto vamos a lo siguiente después del registro vamos a obtener un informe de esas características donde me va a mostrar las coordenadas SF ¿cierto? la actitud longitud y altura elipsoidal respecto a una época de referencia en el marco que yo seleccioné me va a mostrar una época de referencia y también la época de observación aquí están evidentes que las precisiones después del PPP están al nivel milimétrico en algunos casos al centímetro lo que no comprueba lo dicho anteriormente las aplicaciones de TrimbleRTX si las vamos nombrando así en general podríamos trabajarlas en ingeniería obviamente en sistemas de información geográfica si complementamos por la línea mapping de Trimble en agricultura se ocupa mucho en la industria forestal ya puede ser topografía levantamientos topográficos construcción minería obviamente en cielo abierto utilizarla como herramienta de catastro para generar cartografía o bien en industria de energía eléctrica bueno ¿cuáles son los beneficios de RTX? podemos decir que RTX va a resultar ser mejor que un sistema de aumentación basado en satélite si bien ocupa satélites para transmitir sus correcciones satélites geosteacionarios porque esto porque facilita mejores precisiones de posicionamiento y alcanza o sea y su disponibilidad es mucho mayor tiene una disponibilidad global ya completa si es que trabajamos con correcciones por ejemplo por internet y en cuanto a una comparación al levantamiento de RTK con base y móvil RTK no va a requerir de una base observando ya sea temporalmente o continuamente un buen levantamiento de esas características y en el caso de RTK la precisión del móvil se va a ir degradando directamente cuando nos vamos alejando de la base en el caso de RTK la cobertura obviamente es gradual y su precisión no depende directamente de la ubicación geográfica del móvil bueno de los receptores que son compatibles con RTK nos gustaría destacar el Trimble R1 ya que es un receptor compacto que puede trabajar con viewpoint y puede alcanzar los 50 centímetros en RTX y los 75 centímetros en RTK vía entry Trimble Geo 7 que es ya bien una colectora con un receptor potente integrado además de un distanciómetro láser un sensor que alcanza 4 a 10 centímetros en RTX y RTK en trip respectivamente también tenemos Trimble R2 que ya está este puede trabajar en modo o sea que uno lo puede encontrar en el mercado en modo geodésico ya o mapping y como tiene módulo de radio ya podríamos trabajar con RTK convencional otro guía entry y RTX alcanza los 10 centímetros se hablaba de colectoras Trimble también son de o sea son muy buen complemento para esos receptores Juno Series 5 Nomad Series Yuma 2 y TDSM los anteriores ocupan sistema operativo Windows en el caso de Juno y Nomad Windows Mobile Yuma 2 Windows 7 y TDSM ocupa sistema Android Bueno ahora lo voy a dejar con mi colega Franco Cereceda que le va a hablar de la captura de datos y les va a dar un o sea les va a explicar lo que se realizó un ejemplo de aplicación acá acerca de la dependencia de Geocomp bueno buenas tardes primero vamos a partir comentando que existen distintas soluciones para capturar datos en terreno en primer caso vamos a a hablar de el pack que sería del software TerraSync que sería el software de terreno con el software de oficina que sería en este caso Pathfinder Office vamos a ver ese caso primero después vamos a ver el caso de TerraFlex con InSphere y luego vamos a ver el de Access con TBC con Trimble Business Center este sería el Trimble TerraSync que sería el software de terreno donde se capturan los datos aquí podemos ver las ediciones que existen centimétrica tiene mayor precisión por ejemplo que la estándar y que la profesional ahí eso tendríamos que verlo de acuerdo a sus requerimientos y aquí ya estamos en el software de terreno existen como pueden ver cinco grandes menús que sería el mapa datos navegación estado y configuración en el tema de mapa nosotros podemos interactuar con las características de levantada líneas polígonos árboles o sea características puntuales también aquí podemos también generar imágenes de fondo imagen georreferenciada e ir levantando a partir de aquello luego podemos entrar al menú de datos que es donde se administran los datos del trabajo acá nosotros también podemos exportar la información que hayamos generado en el teracín la exportación es en shape luego está el menú de navegación que es básicamente para un replanteo por ejemplo el ejemplo que está ahí nos indica la distancia que nos falta hacia algún punto que hayamos replanteado que en este caso es un punto árbol en el estado bueno aparte de ver la visualización de satélites que es lo que están viendo ahí la visualización actual del receptor también pueden ver temas más de configuración de la licencia más que nada el código de instalación todo ese tipo de cosas se ven ahí y quizá el menú uno de los menú más importantes que es el de configuración ahí por ejemplo si empezamos por abajo por los sensores externos hay equipos que tienen distanciómetro incluido como el geo 7x ahí tendríamos que entrar para configurar para configurar aquello en el tema de unidades se puede bueno se pueden configurar todo la el tema de las unidades de los metros las pendientes en porcentaje todo ese tipo de cosas se pueden ver ahí en el sistema de coordenadas bueno también lo podemos configurar para que se se vea latitud longitud o coordenadas UTM o también coordenadas locales en configuración de registro se puede ingresar y ver el tema de de cómo se va a levantar la información en terreno en configuraciones GNSS se pueden también ver el tema de los mensajes que va a transmitir nuestro receptor si que tiene salida de NMA o que o que puerto en realidad vamos a ocupar del del GPS y en la parte configuración de tiempo real que es la que estamos viendo acá cuando entramos en ese botón nos muestra este menú ahí hay dos opciones en este caso para generar la corrección al equipo sería en este caso RTX y cuando no esté disponible RTX va a usar GNSS sin corregir si nosotros presionamos en la en la barra de herramientas que está al costado derecho del botón RTX nos aparece esta pantalla ahí existe la configuración para dejar el equipo midiendo o sea recibiendo la corrección RTX por internet o por satélite en este caso lo vamos a recibir por satélite y ahí estamos indicando también en nombre que satélite vamos a ocupar en este caso tenemos que ocupar el satélite latinoamericano luego del TerraSync podemos pasar al software de terreno que sería Pathfinder Office el software TerraSync junto con el software Pathfinder crean el archivo SSF a partir de ese archivo yo puedo corregir como puedo ver por ejemplo el archivo agrupado .ssf ese tipo de archivo es el que yo puedo corregir con Pathfinder o sea aparte de estar corrigiendo en tiempo real mi posición después yo puedo ir al Pathfinder y seguir corrigiéndola en este caso estamos obteniendo precisiones de 30 a 50 centímetros y de 50 centímetros al metro dependiendo del receptor que tengamos estas precisiones pueden ir mejorando en el caso del R1 por ejemplo estaríamos entre los 10 centímetros aparte de procesar aquí nosotros también podemos exportar en distintos formatos como les indicaba anteriormente en TerraSync uno solo puede exportar Shape en el caso de tener de contar con Pathfinder uno podría exportar también en Shape pero además agregar por ejemplo el primero que dice ahí que es configuración ASCII que se refiere a un archivo de texto ya sea TXT o CSS lo podríamos configurar ahí para descargar toda la información del trabajo además se puede también configurar para un KML o KMZ que es para la visualización en Google Earth y los más utilizados también que están ahí el DXF y además como este software está orientado al sistema de información geográfica en este caso podemos ir en el editor de diccionario de datos en Pathfinder podemos ir añadiendo características perdón atributos a las distintas características que nosotros tengamos en nuestro diccionario por ejemplo ahí existe la característica de tipo árbol que es puntual y tiene ese símbolo el símbolo es configurable entonces si no a ese árbol nosotros le podemos ir agregando atributos en la derecha hay un ABC que significa que es un atributo de texto y que se va a llamar raza en estado nosotros podemos ir el símbolo que aparece ahí a la izquierda de estado va dando el caso de que son opciones entonces uno le indica si el árbol está en bueno regular o malo como dice más a la derecha no sé si como dice acá en bueno regular o malo uno le puede ir agregando fechas también horas y imágenes para que queden georreferenciadas al punto ese era el primer pack que sería el TerraSync con Pathfinder luego viene la otra configuración de software que está que es el Trimble TerraFlex y el Trimble Insphere el TerraFlex funciona en el celular para dispositivos Android o iOS como les comentaba Álvaro anteriormente y el Insphere es una plataforma que se ve en cualquier navegador de internet entonces el flujo de trabajo es más o menos como aparece acá a la derecha entonces en el Insphere uno crea proyectos y lo asocia con otros perfiles con otros con otros trabajadores por decirlo así entonces hay una administración de datos primero luego se crean los proyectos y estos se sincronizan con la nube entonces uno crea el proyecto después le asigna ciertas tareas o ciertas características de ese proyecto y las publica entonces después el operador de terreno que va a estar contando esto lo anterior era con Insphere esta parte las tres primeras partes la administración la creación y la publicación con Insphere luego en TerraFlex el operador de terreno va a tener esa información porque todo esto funciona en la nube ese es un tema también importante considerar que esto funciona en la nube entonces cuando yo creo esto y lo publico el operador de terreno va a visualizar esa información y cuando él levante estos datos también el administrador lo va a ver cuando en tiempo real cuando él vaya levantando puntos por ejemplo el administrador en oficina va a poder ver esos puntos que él está levantando entonces como les decía anteriormente aquí está la visualización en un teléfono Android entonces está ahí está como el operador de terreno vería la forma de capturar y de características de capturar puntos de levantar puntos en terreno y así se va mostrando en el en temas de de visualización en el mapa entonces esta plataforma está disponible en Android en iOS y Windows Embedded aparte de Windows 7 8 y 10 luego aquí aquí está la parte de esa era la parte de terreno y aquí está la parte de oficina como pueden apreciar está abierto en un navegador de común y corriente entonces plataforma online con cualquier explorador de internet en este caso nosotros podemos ir creando organizaciones e incluyendo usuarios personas acá se crean y se quitan los proyectos se asignan tareas y se van actualizando los datos por ejemplo acá está lo que yo podría crear como formulario lo que se creó como característica para levantar en terreno las luminarias aquí también está el tema de la importación a los trabajos yo creo un proyecto y a ese proyecto le asigno un shape por ejemplo y el operador en terreno va a poder visualizar ese shape e interactuar con él y finalmente está el tema del Trimble Access con TBC Trimble Access es lo anteriores los TerraFlex y TerraSync son software orientado pensado explícitamente para sistemas de información geográfica en este caso el Trimble Access es un software más topográfico pero de igual forma se puede configurar para que tenga las mismas características que un SIG en definitiva se pueden agregar atributos e imágenes geodeferenciadas al Access entonces igual lo podría llegar a hacer entonces aquí lo que vamos a ver en las imágenes es como configurar RTX en Access entonces aquí vamos a crear un nuevo estilo de levantamiento ahí vamos a presionar el nuevo vamos a crear el nombre del estilo RTX vamos a ir a las opciones móviles y aquí en formato vamos a seleccionar RTX por SB que sería satélite o RTX por internet entonces ahí después lo almacenamos y ya queda trabajando el equipo recibiendo su corrección RTX la experiencia que nosotros queremos compartir con ustedes para este webinar la hicimos acá en el Parque Bustamante es un levantamiento urbano con todas las complicaciones que conlleva este tipo de levantamiento si se fijan el Parque Bustamante tiene árboles ya bastante grandes y eso dificulta un poco el trabajo de cualquier equipo GNSS nosotros en este trabajo en particular usamos el GNSS TrimbleR2 y con la suscripción RTX de CenterPoint hicimos dos trabajos paralelos que era con el software TerraSync y con el software TrimbleAccess aquí hay un videito un poquito para del software TerraSync esto es lo que estamos levantando en el en el en el software TerraSync con el equipo R2 entonces ahí creamos el trabajo Parque Bustamante asignamos un diccionario de datos que es lo que lo comentaba que viene con el con el atributo ya creado de los puntos seleccionamos la altura de la antena y ahí están los puntos aquí vamos a meter a configuración de tiempo real para ver qué está corrigiendo cómo está corrigiendo el equipo y ahí nos damos cuenta que está por satélite así que está ok le damos a aceptar y luego solo prendemos la antena GNSS ahí se va a conectar y dentro de poco debería aparecer el símbolo de RTX ahí nos muestra las precisiones vamos a datos y ahí ya podemos empezar a levantar puntos en este caso vamos a levantar un punto genérico vamos a ingresar un comentario que es un semáforo lo voy a adelantar un poquito en este caso después levantamos un polígono que era un área si se fijan ahí va el tiempo contando todo esto después lo vamos a ver el producto final en en el software de oficina y finalmente una línea o sea levantamos puntos áreas y líneas ahí está lo que acabamos de levantar la línea la calzada y distintos puntos de entonces después de ese mismo trabajo si se fijan lo podemos visualizar en TBC TBC es una de las de las nuevas características que tiene nuestro software TBC que puede procesar y administrar los archivos SCF los que vienen del Terracin que anteriormente no lo podía hacer ahora si puede tiene una pestaña ahí en particular que le genera la capacidad de de administrar datos de SIG si ustedes se fijan ahí podríamos hacer la misma corrección que hicimos con el Pathfinder también la podríamos hacer con TBC ahí si vamos a la pestaña de SIG ya se nos activará el proceso de línea base también podemos crear el diccionario de datos lo mismo que hacíamos con Pathfinder lo podemos hacer ahí creamos el punto una característica con el nombre árbol con código AR y que vaya en una categoría en una capa de árboles le damos aceptar y a ese punto a árbol le vamos a ir asignando atributo ahora enseguida ahí nuevo atributo si se fijan tienen las mismas características que el Pathfinder que les mostré hace un momento entonces ahí le damos código un campo de numérico era ese ahora va a haber un campo de texto un campo de fecha un campo de hora y finalmente va a crear el campo de imagen que va con con el punto georreferenación todo eso se puede hacer ahora con TBC luego vamos a hacer la misma experiencia el mismo trabajo pero con Trimble Access ahí está nuestro estilo que acabamos de crear el RTX y ahí ya estamos con la con la pantalla usual de Trimble Access en este caso vamos a añadir un grupo nuevo para crear unos códigos que sean utilizables más rápido y rellenando los códigos entonces ahí vamos pinchando árbol cámara poste y solero todo esto es levantamiento en terreno con la tecnología RTX entonces aquí después si se nos olvida crear algún código lo podemos ingresar en cualquier momento en la biblioteca de características esa es una de las principales diferencias de Access con TerraSync por ejemplo sin TerraSync yo me olvidé de crear alguna característica tendría que volver a la oficina y crearlo en este caso yo puedo llegar y crearlo aquí en campo también con el con el Access entonces después de estos mismos datos yo los puedo ver visualizar en TBC en este caso yo estoy mostrando el nombre de los puntos están acá a la izquierda serían 001 pero yo no estoy mostrando los nombres de los puntos estoy mostrando los códigos para que vean el tema de la biblioteca de características como funciona así está el levantamiento en bruto si yo proceso esa biblioteca de características que acabo de crear ahí le voy a dar procesar me va a dibujar automáticamente el levantamiento ahí están las características de solera los postes con su con su respectiva símbolo los polígonos con su con su área y esto también yo lo podría procesar de forma convencional eso es lo que tenemos preparado para hoy día espero que les haya gustado cualquier cosa cualquier consulta que tengan la pueden generar aquí a partir del correo que les estamos entregando acá y eso muchas gracias por haber asistido no Gracias.